Contanos tu historia, es presentado por Telecable, con la T de los Ticos. ¿Cuánto puede pesar también la belleza? ¿Es tan fácil andar con un rostro tan hermoso por la vida? Bueno, mucho que hablar y mucho que conversar con nuestra extraordinaria invitada de hoy, Johanna Solano. ¡Hola, Johanna! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Qué lindo tenerte aquí, mujer! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Muchas gracias, Adri. Vos sabés que estás dentro de mi lista de prioridades y obviamente que en el momento que me lo dijiste, con todo lo que tengo, dije, no, hay que hacer un espacio para esto. De verdad, muchas gracias. Y por eso lo agradezco, Johanna, porque yo sé que pasas con una agenda súper apretada. Bueno, recordarles que Liz no está en estos episodios porque está con muchísimo trabajo de fin de año, así que la saludamos y le mandamos todos nuestros saludos y nuestros abrazos a Liz. Y bueno, yo a tanto que conversar, vamos a hablar mucho de la belleza, ¿verdad? De que no todo es tan bueno y tan perfecto como la gente cree. La vida no es perfecta para nadie. Exacto. Pero empecemos hablando de vos un poquito, de dónde sos, cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poquito de vos. Bueno, yo soy de San José, de los barrios del sur. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Sí, en Barrio Naciones Unidas, aunque no sé si lo conocen muy bien, es por ahí, por el Centro Comercial del Sur. No nací ahí específicamente, pero vivo ahí desde que soy muy, muy bebé. Y ahí viví hasta como quinto año de colegio, prácticamente toda mi infancia en una calle sin salida, puros hombres, hermano mayor. Parte de ahí viene algo creo que de mi personalidad y lo que me he dedicado a hacer en cuanto al deporte en estos últimos años, o sea, me tocaba. O juega fútbol o no tiene amigos, ¿verdad? Y durante toda la escuela y el cole siempre fue fútbol y fútbol y muy mezclada como con el sector masculino de donde crecí. Estudié en una escuela de ahí, la Escuela Naciones Unidas y hice el colegio en el Conservatorio de Castella, que me quedaba bastante lejos, pero bueno, era un sueño de mi mamá. ¿Por qué el Castella? Mi mamá siempre quiso que alguno de sus hijos estudiara en ese colegio para incentivarnos como el lado artístico. Nunca lo, creo que nunca lo tuve desde niña, de hecho fueron años en el colegio que sufrí muchísimo, lloraba muchísimo porque pues es un colegio en el que todos mis compañeros vendían desde primaria, ya sabían leer música perfecto, ya tenían años de estar llevando artes escénicas, artes plásticas y para mí era un lenguaje completamente nuevo cuando entré en séptimo, aparte de todas las pruebas psicológicas y de arte que había que hacer para que te admitieran. Pasar por todo ese proceso fue súper estresante y luego, gracias a Dios me admitieron, pero bueno, fueron años muy duros en los que me costaba leer música, mis compañeros todo lo tenían acá, ¿verdad? Este, entonces digamos que todo ese proceso fue, fue bastante duro para mí, para mi mamá. Pero no, pero no aflojaste. No aflojé, seguí de necia como siempre, traté de prepararme y al final terminé graduándome como saxofonista y en artes escénicas también. Bueno, y de esas artes escénicas ahorita hablaremos porque también está la parte tuya como actriz, que eso es un poco más reciente. Como eras de niña, así, yo me imagino así como demasiado linda, ¿verdad? Yo no sé si, no sé si estoy equivocada, pero te imaginas como toda pecosita, flaquita, ¿cómo eras? Gracias a Dios no traje fotos, no me avisaste que trae, gracias a Dios no las traje. No, no, completamente, una niña completamente como retraída. La gente no lo creería por lo que me dedico en este momento de mi vida, pero siempre he sido una chica súper tímida, súper muy ensimismada. Si le preguntás a mi mamá, o sea, yo llegaba de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, no tenía actividades extracurriculares, no tenía prácticamente amigos, me encantaba estudiar. O sea, yo llegaba a mi casa directo a encerrarme al cuarto, a enseñarle a mis peluches la materia del día, a hacer mis resúmenes, mis cuestionarios. Ajá, yo me encantaba sacarme cienes, es la mejor de la clase. Entonces, era como muy en mi mundo, muy estudiosa, nada que me distrajera, nada. Entonces, fue una, ahora que lo pienso, una infancia bastante solitaria, que claro, me hizo la mujer que soy hoy y admiro a esa niña, ¿verdad?, que le encantaba tanto estudiar porque me enseñó muchas cosas, pero fue una infancia bastante solitaria. Tenía un hermano mayor, tengo un hermano mayor, que adoro y que nos llevamos súper bien y compartimos hoy en día muchas cosas, pero en esa época, ustedes saben, bueno, los que tienen hijos, lo que es tener un hermano mayor y una hermana menor, ¿verdad? Te cuidaba demasiado. Peleas todo el tiempo. ¿Te celaba mucho, no? Me celaban poquito, pero más bullying, diría yo, que bueno, en el momento tal vez no lo percibíamos así, eran peleas típicas de hermanos, pero por supuesto que habían cosas que me dolían, ya obviamente todo esto lo hemos trabajado a lo largo de los años, ya somos grandes, ya somos maduros y nos adoramos, pero bueno, cuando lo pensabas de una niña, ¿verdad?, que tiene un hermano mayor, que pasa metida en el cuarto, que no tiene amigos, pelo largo hasta aquí, flaca, 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 llena de pecas, las enaguas por debajo de la rodilla, o sea, una cosa que ustedes jamás se imaginarían de la que después fue un Miss Costa Rica, ¿verdad?, nada que ver. Y cuando das justamente ese salto, porque ¿qué se necesita como para tomar una decisión así, verdad?, de pasar a ser, ya digamos, de tomar la consideración de participar, por ejemplo, en un Miss Costa Rica? Bueno, aunque no lo crean, continué siendo así hasta el colegio, toda esta idea loca del Miss Costa Rica, bueno, inicia unos años antes, Miss Costa Rica no fue mi primer concurso, fue el reinado del café en Colombia, pero bueno, empecé a interesar, no, fue Señorita San José, mentira, fue Señorita San José, que era la antigua tica linda, este, siempre me gustaron los concursos de belleza, o sea, en mi casa era mandatorio sentarse en la noche de Miss Universo con mi mamá a ver todo el programa, me encantaba ver a las princesas divinas, ¿verdad?, pero lo vivía diferente, no era un sueño como que yo dijera, quiero estar ahí, o sea, nunca en mi vida, en todos esos años le dije a mi mamá, yo quiero ser ella, yo quiero verme así, yo quiero vestirme así, yo quiero nunca, o sea, simplemente me encantaba admirarlas, me parecían divinas, ver a la de Costa Rica era para mí, bueno, increíble, pero nunca en mi vida me imaginé verme ahí, porque precisamente no me sentía como digna de, ni linda, ni inteligente, nunca me sentí todas esas cosas que yo veía en una Miss, pero bueno, ya más grande, como que por consejo de mis amigas en ese momento, ya estaba creo que en quinto de colegio, mi hermana también un poco, salió lo de las inscripciones para tica linda, y fue como, o sea, ¿qué? voy a meter, más como por ver qué pasa, ¿verdad?, pero no, no era el típico sueño de, ay sí, me voy a preparar y voy a ganar, o sea, es lo que siempre soñaba, vamos a ver qué, exacto, no, vamos a ver qué pasa, en mi vida me había puesto un par de tacones, no me sabía maquillar, no, nada, fui con ropa prestada de una prima, los tacones de mi mamá, y bueno, así me la jugué, cuando me di cuenta que había quedado seleccionada entre las que íbamos a concursar, y a pesar de que ese concurso no lo gané, de hecho lo ganó Natalia Álvarez en esa ocasión, la conozco desde ahí, me ganaste, Natalia, no lo olvido, bueno, ahí tuve un bajonazo de autoestima, porque a pesar de que, además de que ya no tenía mucha, ¿verdad?, cuando me meto en algo como que quiero, trato y quiero sobresalir, no se me da, entonces pues ahí ya vino un bajón, una depresión que tuve, y bueno, muchas cosas más, pero esa fue, digamos, mi primera experiencia, más como por consejo de amistades, de mi hermana, ajá. Pero si decís que te afectó la autoestima, cuando das el paso para seguir, o eso más bien fue como una inspiración para decir, bueno, esa no, pero quiero seguirlo intentando. No tanto, y era es que pasó esa noche y me encerré a llorar, que qué estaba haciendo ahí, que qué creía que estaba haciendo, o sea, que obviamente eso no era para mí, que cómo se me ocurre pensar que me iba a ir bien en algo de esto, o sea, fui muy dura, muy crítica y muy dura conmigo misma, me acuerdo, y no, dije, nunca más, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí?, nunca más, este, pero bueno, me acuerdo que justo esa noche Yoana, una de las antiguas Miss Costa Rica, se me fue ahorita el nombre, Yoana, ahorita me acuerdo, este, me llegó a buscar, ella fue jurado esa noche, me llegó a buscar al camerino, me dijo unas palabras, yo la admiraba muchísimo, obviamente ya había sido Miss, Alan Andino también tengo que aprovechar y darle el agradecimiento que ha estado conmigo desde esas épocas como amistad y también me dijo unas palabras, y ahí como que dije, bueno, Yoana, Yoana, ¿verdad?, wow, vino hasta aquí, se acordó de mí, la que no ganó para venir a hablarme, tal vez hay futuro, o sea, tal vez sí puedo hacer algo, si me entreno más, y eso fue lo que pasó, o sea, traté de fogearme un poquito más al lado de una organización acá en Costa Rica, empecé a concursar afuera y ahí fui como agarrando un poquito más de experiencia y un poquito más de seguridad hasta que ya llegó, me sentí lista para Miss Costa Rica. Y fuiste a Miss Costa Rica y ganaste Miss Costa Rica, ¿de verdad estabas convencida de que ese sí era para vos? Digamos que ya estaba un poquito más madura, me sentía con un poco más de experiencia, ya sabía un poco más sobre mis habilidades, mis fuertes, pero seguía siendo una chiquita de 20 años, o sea, ¿cómo se prepara una persona para un concurso así?, porque a veces la gente no sabe que hay toda una preparación, ¿verdad?, que no es tan fácil como llegar. Sí, antes era como un poquito más, yo diría, no sé, por ejemplo, veías cosas de pasarela como muy, muy, no sé, encajonadas, en que así camina una Miss, así sonríe una Miss, así saluda una Miss, ¿verdad?, todo era como, las Misses hacen esto, ¿verdad?, como mucho más encajonado, que es lo que veíamos en esa época, bueno, yo llevé clases de gastronomía, clases de cultura general, clases de, bueno, hasta de portugués, porque Miss Universo eran en Brasil, pasarela, llevan clases de todo, ahora es un poquito más, digo yo, relajado, porque las Misses de ahora son como Misses más modernas, más naturales, que me encanta, ajá, que me encanta el giro que ha dado en ese sentido los concursos de belleza, pero sí, en mi año era como, digamos, un poco más exigente, este, y sí, aunque ya me sentía un poco más preparada y seguía teniendo 20 años, por supuesto, sí, sí, hoy a mis 32 años todavía tengo inseguridades, o sea, imagínense a mis 20, o sea, y cuando te ponen al lado de otras 10, 15, 20 chicas guapísimas también, todas con una gran personalidad, todas divinas, o sea, es complicado, porque no llega un punto en el que vos decís, yo soy mejor que todas, yo soy más linda, yo soy más inteligente, yo voy a ganar esto, es imposible, todas son divinas, o sea, al final, hoy en día todavía no me explico qué es lo que la gente ve en la que gana, o qué es lo que la gente ve en mí, porque hay mujeres preciosas en todas partes, y divinas de corazón, de alma, de personalidad, y creo que al final un concurso de belleza no elige a la más bella, o sea, hay un montón de cosas más por detrás. ¿Cómo se trabaja una autoestima, digamos, para, más que Costa Rica, yo voy a brincar de una sola vez a Miss Universo, ¿verdad? Porque ganaste Miss Costa Rica, llegas al Miss Universo, y no solamente llegas al Miss Universo, sino que vas a entrar en el top 10 de las mujeres más hermosas del mundo, mujer. Todavía me suena mentira, o sea, todavía lo escucho después de tantos años, tantos, imagínense. Pero sí lo deseabas, yo me imagino que sí lo deseabas. Claro, pero, pero es como, es como ir a un mundial de fútbol, o sea, es como guau, y a veces es tan guau que decís, de ahí voy a participar, ¿verdad? Ya decir, voy a clasificar, es complicado, es difícil, uno sabe que no es solo ser linda, pero tampoco tener la fórmula mágica, no te dicen exactamente qué es lo que necesitas, o sea, vas descubriendo mucho en el camino, y yo siento que en mi caso en especial, lo que quizá me ayudó fue, en lugar de abrumarme con todo esto y tratar de verme siempre perfecta, y los tacones perfectos, y que el lazo, y que los rulos, dije, llegó un punto en el que llegué el primer día y dije, ¿qué es esta maravilla de experiencia que estoy viviendo? O sea, en serio, exacto, eso fue mi mentalidad desde el día uno, yo dije, ¿qué es esto? O sea, estoy, mis universos, y ves los buses, y todas, dos metros, o sea, es como todas son divinas, es como, me voy a relajar, voy a ser yo, si me voy carcajeo, me carcajeo, o sea, no me importa si así no se ríe una miss, ¿me entiendes? Fue como, me voy a salir de la caja, y simplemente me voy a dedicar a ser yo, porque ahí es donde se sale mi verdadera felicidad, y si eso les gusta, genial, porque ganamos todos, y si no, yo igual fui feliz, entonces, yo estoy ganando siempre, me vaya bien o me vaya mal, y mira, al final resultó. Claro, pero cuando dicen, Costa Rica, vos estabas así como. Sí, verás que en el momento no, no te das cuenta de mucho, es como que hay tanta cosa pasando, y cámaras, y te dicen, y aquí, por aquí, sentate, ahora tenés que caminar, como que en el momento, simplemente seguís instrucciones, yo me di cuenta de lo que había pasado hasta el día siguiente, o sea, hasta que ya abrí los ojos, no me tuve que alistar, no tuve que irme para ningún lado, y empiezan las llamadas, y empiezan los mensajes, y te mandan los videos, hasta ahí fue como, en serio, y vuelvo a ver a la mesita de noche, y está como la estatuilla esta de cristal que te dan como semifinalista, es como, en serio, esto pasó ayer. O sea, fui yo, en serio, esto pasó ayer, y todavía, porque todos los años me etiquetan, cuando se cumple el aniversario de la clasificación, me etiquetan en videos, me los vuelven a mandar, los vuelvo a ver, los vuelvo a revivir, y siempre se siente lo mismo, es como, no. Vieras que, quiero hacerte una pregunta, Joa, porque, bueno, estamos hablando de esos momentos maravillosos, y bueno, lo que nos representas y todo, pero, una mujer como vos, ¿verdad?, que se ve tan linda siempre, tan, ¿verdad?, tan, tan, tan bella, ¿tiene complejos?, ¿tiene, tiene complejos? Ustedes jamás lo creerían, pero, pero sí, yo siento, cada cabeza es un mundo, y es, y no nos podemos poner a juzgar, el que, el que, el que sí tiene derecho a tener inseguridades, y el que no, creo que todos hemos tenido experiencias de vida diferentes, muchas que quizá nunca conocerán de mí, algunas por ahí se saldrán en, en, en entrevistas, pero, pero, no hemos, mi familia y yo no hemos tenido una vida nada fácil, eh, entonces, es, es complicado, o sea, no ha sido fácil para mi mamá, no ha sido fácil para mi familia, eh, y no tenemos vidas perfectas, por supuesto que no, y, y muchas de esas cosas a veces vuelven a mi mente, y son cosas que he tratado de trabajar durante los años, eh, pero por supuesto que todas las tenemos, y no tiene por qué tener explicación, si te las digo a vos, o si te las digo a mi mamá, por supuesto que me van a decir, ay no, si, tranquila, si no es nada, eh, pero al final, como te digo, cada cabeza es un mundo, y, y, y solo nosotros sabemos por qué sentimos las cosas, eh, y en un mundo ideal nadie tendría inseguridades, pero eso, eso no pasa, cada día tratamos de, de levantarnos con una buena actitud, con una mente positiva, y tratar de afrontar los retos del día, así como somos. Bueno, y hablando de, de mentalidad positiva, la gente sabe que sos deportista, re deportista, ¿verdad? Sos muy competitiva. ¿Sabías que Telecable ha construido la red de fibra óptica más grande del país? Telecable, con T de Ticos, velocidad, calidad y orgullo nacional. Sí, 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 y no por el hecho de ganarle a todo el mundo, y quiero ganarle a aquella, y soy mejor que esta, eh, soy muy exigente conmigo misma, eh, porque yo sé lo que puedo dar, y me lo hemos demostrado a mí misma, regreso a, a lo largo de los años, a nivel académico, a nivel deportivo, eh, a nivel personal, yo sé que soy capaz de muchísimas cosas, hoy en día lo sé, que he pasado muchos procesos y muchas cosas, quizá cuando estaba más pequeñita, no, pero hoy en día sé lo que soy capaz de dar, eh, sé que puedo alcanzar la excelencia cuando me lo propongo, soy súper disciplinada, súper organizada, y eso me ha ayudado a alcanzar mis objetivos, no ha sido fácil, por supuesto que no, pero soy competitiva precisamente porque sé hasta dónde puedo llegar, entonces cuando no estoy alcanzando un objetivo, en este caso cuando no estoy alcanzando un tiempo, un resultado, me enojo y me frustro porque, porque yo sé que puedo, pero, pero este yo sé que puedo involucra un trabajo fuerte, de, de, de semanas, de meses, entonces es un compromiso conmigo todos los días. Claro, porque ver si así de hermosa, ver si así, verdad, y ser competitiva, no solamente por competir, sino también para alcanzar los lugares que deseas, de eso también tiene un gran sacrificio. Es un sacrificio, un día esto leí, Ay, ¿qué haces aquí? No, digamos que... Ay, Juana Solana, ¿cómo está mi chiquita? ¿Y qué está haciéndose aquí? Estaba limpiando unas cositas, estoy aquí ahorita ayudándole a ella. ¿Cómo limpiándose tan divina? No, es que, es que venía entrando. Perdón, ya me, estamos en un podcast, estamos en un episodio. ¿Y qué es esa cosa? Podcast. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es una plataforma digital. ¿Coptas? No, podcast. Podcast. Oigan, cada vez hacen palabras más raras, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y eso qué es? Como que conversan. Sí, es una conversación entre amigas. Ay, qué bonito. Chiquilla, qué tiempo tenía no verte, ¿cómo has estado? ¿Verdad que sí? Bien, ¿y usted? De verdad. ¿La veo más delgada? No, ando inflamadita siempre el colon, porque, ay, yo no sé, pero voy a tener que ir donde el doctor. Porque he estado haciendo ejercicios. ¿En serio? He estado haciendo muchas cosas, las chiquillas del Grupo de Oración, como locas, pon esta chiquilla. Sí. Ahorita les escribo, le voy a decir que... Claro. Ahora nos tomamos un selfie. Claro que sí. Porque las chiquillas del Grupo de Oración las miran mucho. Ajá. Ay, qué lindo. Este, vea, las miran un montón, porque es una chiquilla que es muy trabajadora. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y dicen, como una chiquilla tan trabajadora, tan disciplinada y toda la cosa. Apenas usted la vea, Mary, pregunte, le voy a preguntar. A ver, cuidado, ¿ah? Vea, no, hombre. No, 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 no. A ver, ¿qué le voy a preguntar? No me lo asusten. Vea, vea, mi chiquita, es que todas las chiquillas del Grupo de Oración, a veces nos ponemos a hablar de influencers. Ajá. Esas cosas, ¿verdad? Y entonces dicen, ay, lloremos porque Dios le dé energía a Joanita, porque esa mujer todos los días pasa en el gimnasio, todos los días hace un montón de natación, todos los días hacen otra cosa. Y cómo hace esa carajilla para que nos dé un curso de autopeinarse, porque siempre anda adivina, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Usted pasa todos los días en ese delidele, o hay unas pausas, o es la magia también de hacer videos. De las redes sociales. Porque usted hace los videos, ¿verdad? Algunos. Todos, todos. Es que esta carajilla es artística, ¿verdad? Me tiene que haber a mí también una clave. No, hay que madrugar, esa es la clave, hay que madrugar, porque cuando uno madruga, el día rinde un montón. Eso sí es cierto. Sí. No crean, yo tengo un montón de actividades, pero trato en la tarde de sacar un ratito y decir, bueno, esta horita voy a descansar, porque arranqué muy temprano, he hecho mucha cosa, no he parado. ¿A qué horas arrancan tus días? Un día normal, seis de la mañana. O sea, seis de la mañana ya estoy entrenando, de verdad, o sea, me tengo que levantar cinco para ya a las seis de la mañana estar entrenando. Este, pero el día rinde un montón. Obviamente en las tardes me estoy muriendo, pero con un buen cafecito, me tomo mi pausa, un cafecito, unas galletitas, y seguimos, ¿verdad? El descanso se me va en el café, no es como que me puedo acostar, pero así, con un buen cafecito, pidiéndole mucho adiós. ¿Tienes tanto ejercicio y toda esa cosa? ¿Tienes alguna dieta o alguna cosa así? ¿O come todo lo rico que hay? Yo, bueno, yo soy vegana, pero entonces como delicioso, porque como es súper natural, no lastima a ningún animalito. ¿Usted es vegana por qué? ¿Por moda o por salud o por qué? Bueno, inicialmente por los animales, por los animales. Perfecto. Empezó por los animales y de ahí empecé a sentir el montón de beneficios extra, incluso a nivel de, bueno, medio ambiente, energía. Y a mis, tengo los mejores tiempos que he tenido en mi vida, o sea, en natación y en corrida, nunca había nadado así, nunca había corrido así. Pero sobre todo a nivel de paz mental, de acostarme, dormir tranquila, de levantarme contenta, y de cuidar a los animales que son mi adoración. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que son los animales, mi chiquita. Sí. Yo tenía, una vez yo llegué a tener casi 10 perros. ¿De verdad? Ay, sí. Pero cada vez que se le moría a uno un perrito, uno sufre de más. ¿Vos tenés mascotas? Sí, 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 claro. Tengo cinco perros. ¿Cinco? ¡Ve! ¡Ve! ¡Es perruna esta mujer! No, y si me dejaran, no, si me dejaran, yo los agarro de la calle. ¿Y un pequeño chiquito aguadivino ese que yo he visto ahí? Un salchicha. Un salchicha. Ese es de mi hermana. Ese es de mi hermana. Pero sí, bueno, obviamente amo los animales, los perros en especial, pues es porque los que tengo más contacto. Pero los amo a todos por igual. Amo las vacas, me tatué una vaca hace poco, de hecho. O sea, adoro las vacas. Este, y en general siento que tenemos la responsabilidad. Pero hay que dedicarles tiempo, ¿verdad? Ah, total. Cuando uno tiene una mascota hay que dedicarle tiempo. Eso también te iba a decir, o sea, hasta los benditos perros me quitan tiempo de mi agenda. Porque imagínate, servirle de comer a cinco perros y cuidar, porque tienes que estar con ellos, ¿verdad? Para que este no se coma la comida del otro. Se casi venga, mirate, ya me comí. ¿Verdad? Esto es tal. Ah, como eso. Y servirle de comer a todos y que no se agarren entre ellos, ¿verdad? O sea, tienes que vigilar que cada uno se coma su comida y más el paseo de cada uno. Y lo que tienes que dejarles para que muerdan durante el día y que no destrocen la casa. El paseo de la tarde, o sea, hay que tener tiempito para dedicarles. Ajá. Y Joana, Joana mujer, ¿cómo construye también Joana esa mujer fuerte que vemos, esa mujer que le va a todas, verdad? Porque decíamos, Joana, vemos como deportista en ese alto nivel, te vemos ahora también como presentadora de televisión. Bueno, siempre lo has sido. Soy súper competitiva en Dancing with the Stars, por ejemplo, de alto nivel. Y también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver alrededor de las actividades que haces, por ejemplo, la actuación. Cuando hiciste la película. Ajá. Este, ¿cómo lo logro todo? Sí, sí, ¿cómo haces todo? ¿Y cómo te programas para hacerlo todo? A veces ni yo misma me lo explico. O sea, a veces en la noche, cuando ya me acuesto y cierro los ojos y agradezco por el día y hago como un recuento de todo lo que hice, a veces ni yo misma lo puedo creer. O sea, de verdad que Dios me ha bendecido con mucha energía para poder hacer todo lo que me gusta, para poder dedicarle tiempo al deporte, que es casi que lo principal para mí, por todo lo que me hace sentir, por todo lo que me enseña todos los días. Pero bueno, pues también hay que trabajar también. Entonces, el tiempo que le dedico, como decía doña Mary, a hacer los videos, ¿verdad? Que a veces a simple vista puede parecer algo muy sencillo, pero la gente que ha tratado de hacer un solo video sabe toda la creatividad y todo lo que hay detrás. Más compromisos que tengo siempre normales, reuniones, entrevistas, cosas del programa. Realmente son días muy saturados, pero puedo decir que hago lo que me gusta, hago lo que me llena, me cansa, por supuesto que me cansa. Y sos una mujer muy empoderada. ¿Qué le decís vos a las mujeres para empoderarse, para ser más fuertes, verdad? Porque esa parte de la competitividad, alguien podrá decir, ah no, es que seguramente tiene una vida muy fácil, ya dijiste. Para nada fácil. Pero, ¿qué le dirías vos a las mujeres para empoderarlas? Yo creo que la respuesta siempre está dentro de nosotras. Es muy fácil a veces escuchar lo que nos dicen o la gente que nos rodea, sobre todo si no de gente muy positiva. O todo lo que pasa en el mundo, a veces a nivel negativo, tiende un poco a afectarnos o abajonearnos. Pero yo siempre he pensado que la respuesta a todo esto está dentro de nosotras. O sea, nosotras somos súper conscientes de lo capaces que somos y todo lo que podemos lograr, seamos madres o no de familia. O sea, es increíble lo que una mujer puede hacer en un solo día si se lo propone. Cómo puede cuidar de su familia, muchas veces lastimosamente hasta olvidándose de ella, verdad? Porque las mujeres tenemos eso, nos preocupamos por los nuestros. Y yo creo que simplemente se resume en eso. A veces yo misma no sé, no sé cómo voy a lograr las cosas que la gente o el público espera de mí. Pero cuando me siento un poquito abrumada, simplemente cierro los ojos, respiro y yo sé que la respuesta está dentro de mí. Y bueno, soy una persona también full creyente. O sea, y cuando a veces me faltan las fuerzas, yo sé que Dios está ahí, que Dios me va a sacar. Entonces, ahí es donde encuentro las respuestas. ¿Vos crees que a las mujeres bonitas se les juzga diferente? Digo, a veces, verdad, como que no se les dan todos los créditos de talento, de capacidad. Sí, total, total, total. Y el que diga, ah, yo lo invito, de verdad, lo invito a pensar y que vaya a su memoria. Si en algún momento no han pensado de manera despectiva, a nivel académico, por ejemplo, o a nivel profesional, cuando ven entrar a una mujer espectacular por la puerta, verdad? O incluso a nivel deportivo, que también me ha pasado. Es horrible, es horrible, pero la gente tiene juicios. Los tiene y muchas veces no son culpables de tenerlos. Son cosas que han visto toda la vida, lo han escuchado en su propia familia, lo han escuchado en las redes sociales, lo han escuchado en los medios de comunicación. Es como ya lo que se escucha siempre o se ha escuchado por muchos años. Entonces, ya es un juicio que está como instalado en la cabeza. O sea, cuando se ve a una mujer despampanada, espectacular, ah, esa seguro la metieron. Esa seguro me estudió. Operada de pieza, está operada, esa es porque es amiga del dueño, entonces, o esa... Un chugar daddy la está patrocinando. Exacto, exacto, esa es clásica. ¿Ya viene con sillito? Aquí yo me traje silla porque me quedan cinco minutos, entonces nada más aprovecho porque... Quédate, quédate aquí, ¿qué andas ahí? Eso mismo me preguntó James, una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a James en una copa de oro. Me dice, ¿usted qué anda ahí? Y yo, ¿qué anda uno ahí? Cosas de mujeres. Exacto. No toque. No toque. No toque. Primero, también ando el Merry Secrets. Ajá. Merry Secrets. Hay que ponerse... ¿Y el Merry Christmas? El Merry Christmas es el navideño. Es el navideño. Pero, este, realmente ando aquí cosita. Es más, vean, voy a regalarles una cosita aquí para que escoja, para ver, para ver qué le dice el señor. A ver, ay, qué lindo, a ver, son, para los que nos están escuchando por Spotify, son unas tarjetitas con mensajes. Como semillitas de amor. Exacto. Chaclititas de amor, chaclititas de amor. ¿Qué dice? A ver, ¿qué le dijo Diosito? Está, está un poquito triste, pero bueno. A ver, vamos a ver. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el señor me recogerá. ¿Y qué va a estar triste eso? Ah, ah. Bueno, sí, es que pensás en tu padre y tu madre terrenal y obviamente, pues... Otra cosa, otra cosa. Hay unas chiquillas que dicen, yo quiero ser, estar en la casa y cuidar a mis hijos. No sea algo en la vida. Oiga, y el trabajo de la casa es un súper trabajo. Claro que sí. Cuidado a los chiquillos, es un súper trabajo. Pero como te digo, las mujeres lo podemos todo. Se puede estar en la casa, se puede dedicar tiempo a los hijos y también se puede hacer muchas cosas más. Es que por eso le estoy preguntando, porque usted ha hecho de todo. Sí. Y eso me lleva a hacerle la pregunta. ¿Te ves, mamá? ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! Yo voy al baby cháver. ¿Vos se lo animás? Yo le animo al baby cháver. Ay, viera, es que es vacilón porque, por supuesto, o sea, no tengo un corazón de piedra. O sea, obviamente yo veo a los bebés y me encantan y son lindos. Y obviamente piensas, qué lindo ver una personita con características tuyas y de la persona que amás y ojalá dentro de una familia. Esa parte me parece divina y de cuento. Pero bueno, mi familia y yo y mis hermanos, más que nadie, sabemos que no es fácil crecer. No es para nada fácil. La gente pensará que la parte difícil es levantarse en la madrugada y que lloran mucho y que están malcriados. No, pucha, yo pienso en la adolescencia, las juntas, cuando empiece a salir, cuando tenga su pareja, la gente mala, que se le acerque, su educación. Créanme que por plata no, porque al final yo soy testigo de que con poquito se sale adelante. Si hay para uno, hay para tres, comemos arroz y frijoles y salimos adelante. No es eso, es, pucha, la educación de un hijo. Pero, y que no, siento que no voy a dormir tranquila un solo día de mi vida hasta que me muera. Si tengo un hijo en el mundo. Te lo digo yo que tengo. Ya está concha o más. Un poquito, un poquito. Te digo yo que tengo cuatro. No es fácil. No es fácil. No. Pero también hay una gran satisfacción. Pero claro, todavía te falta mucho, todavía estás muy joven, puede ser que en algún momento salga también esa. Me da susto, tengo que admitirlo, me da mucho miedo. O sea, sí te gustaría, pero te da miedo. Sí. Y si ya tengo uno, yo le digo a mi novio, si ya tengo uno, tengo cuatro. O sea, es que chiva, para mí, porque ya, como que ya desbloqueé, como que ya desbloqueé el nivel mamá. Y sería lindísimo verlos crecer, jugar, tener hermanos. Esa parte de tener una familia grande debe ser lindísima. Y reacomodar también tus actividades, ¿verdad? Claro. Porque vos estás muy programada. Me gusta mi vida, me gusta entrenar, me gusta todo lo que hago. Y también pensar que tal vez una parte de esa Johanna tenga que dormirse por unos años, también es duro de aceptar. Que he dicho que lo decís, Joa, y quiero decirte que eso me da pie para decirlo. Tienes todo el derecho, y la gente tiene todo el derecho. Porque también estamos programados socialmente a que no. ¿Y cuándo? Usted tiene, exacto, usted tiene que tener novio. ¿Cómo presionar a la gente con eso? Y entonces tienes novio, entonces ya te dicen cuándo se casan. Entonces, cuando ya te vas a casar, entonces, ok, entonces, ¿cuándo va a tener hijos? Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Como asumiendo que esa es la ley, ¿verdad? Y que todas tienen que querer. Sí, no lo descarto, no me mata, tengo que decirlo, pero probablemente porque no me ha pasado. En el momento en que quizás suceda, voy a ser la más feliz, por supuesto. Pero sí, no soy el típico, tal vez la típica que pensamos que, porque me pasa que tengo muchas amigas que desde que están pequeñitas saben que quieren ser mamás, ¿verdad? Yo nunca fui ese tipo. De hecho, siempre dije que no. Por eso. No, 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 no. Hasta hace un poquito como que dije, bueno, puede ser. Decirlo, decido así, con seguridad y con total confianza. Porque yo aplaudo esa posibilidad también que tienen de decir si quieren o no quieren, ¿verdad? Eso es muy libre y es súper respetado. Y es que tiene que quererse. Exacto. La maternidad tiene que quererse. No tienes que hacerlo porque darle bien a los demás. Total. Que es otra cosa de la que hablábamos ahora, ¿verdad? De que muchas veces se juzga a las mujeres bonitas por ser bonitas, pero también hay esa presión, ¿verdad? Así. A verte así siempre. Digamos, vos también has pensado en que vas a envejecer y que no, en más. Pero me hace feliz, me hace feliz porque al final la belleza está en el corazón de las personas independientemente de cómo se vean y me encantaría ser un ejemplo de eso. ¿Cómo te ves de? De viejita. ¿Sí? Ay, qué linda. Ay, yo me veo, yo me veo haciendo, me veo en la bici y haciendo deporte toda mi vida. Entonces, seguro voy a ser una, una roquilla ahí con, con la ropilla deportiva toda flojita. Hay una señora que yo conozco en TikTok, en la otra, que conoce gente, pero en TikTok, que es una señora de 75 años que vive en Miami, que es psicoculturista. Ajá. 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 Que Dios nos dio y, y para tener salud por muchos años, ojalá. Eso, esa es la meta, que Diosito nos dé vida y buena calidad de vida, más que todo. Yo, ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que hablar de la, de tu etapa también como actriz. Como presentadora ya te conocemos, sos extraordinaria, talentosa. Conversación de película. África, dale. ¿Qué fue esa etapa de actriz? Bueno, vienes que a mí siempre, siempre me llamó la atención, siempre me gustó eso, fue lo que estudié en el Conservatorio de Castella. De hecho, incluso me acuerdo que hice pruebas de, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica para seguir estudiando artes escénicas. Las dos pruebas las pasé, pero al final decidí irme por psicología, que también me gustaba mucho. Y bueno, fue una, tal vez una parte de mi vida que estuvo por ahí en pausa muchos años, hasta que llegó José Mario Salas, que ha sido el director de las dos películas en las que he participado. Me dio la oportunidad, él sabía que yo tenía algo de estudio en esta rama. Por supuesto hice casting, hice pruebas, y al final salimos con una primera película, Un Paso de Mí, con un mensaje divino de aceptación, de crecimiento, de empoderamiento femenino. Y bueno, esta segunda película que fue un giro completamente todo lo contrario, una película de acción. Casi que la primera película de acción en Costa Rica, que por supuesto tuvo sus críticas, ¿verdad? Cuando algo es nuevo, cuando algo es completamente diferente, pues siempre va a generar este tipo de comentarios. Al final yo estoy súper complacida con el trabajo, un nivel espectacular de imagen, de sonido claro. O sea, yo veo la película y yo digo, ¿qué nivel? O sea, en serio, el sonido, los efectos, no tienen nada que envidiar una película de acción de afuera. De verdad que sí, la gente que se tomó el tiempo de ir a verla al cine, porque es al cine que hay que ir a verla para experimentar todo esto, estoy segura que van a coincidir conmigo. O sea, es una película de excelente calidad y yo feliz de, o sea, de verme ahí es irreal, es increíble. Joa, ¿qué le dirías a las mujeres que pasan tan, pero tan pegadas al tema de la belleza, que se obsesionan con la belleza, que pelean con el espejo, que no les gusta lo que ven en ese espejo? ¿Qué les dirías? Es un tema complicado porque vuelvo a lo mismo, cada cabeza es un mundo y cada persona siente las cosas que siente por una razón. Y no es tan fácil como simplemente decirles, ay, déjase, así son lindas, ¿verdad? Porque cada persona tiene sus inseguridades y sus cosas. Pero yo creo que al mí, al menos a mí, me lo enseñaron los años. No sé, quizá, y ahí me estoy metiendo en otros temas, pero cuando tenés tal vez la belleza física, el mundo se hace complicado porque la gente mala, la gente malintencionada, o la gente con dobles intenciones se te acerca y no sabes para qué. Entonces, como que es un tipo de belleza que llegas a odiar, incluso, ¿verdad? ¿Para qué tenerla si te trae a veces no solo cosas buenas? Yo me empecé a refugiar mucho en quién es Joana, quién vive acá, quién está aquí adentro. Y llegué a amar a esta Joana y me encanta quién soy y espero nunca cambiar. Y espero que la gente que está alrededor mío lo sienta y lo viva y se vaya feliz y tenga vibras positivas todo el día y siempre que me vea. Entonces, ser así me llena y me hace feliz. Y yo lo llegué a descubrir por experiencias propias. Y al final, es un proceso que todos tenemos que vivir de manera individual. Yo, para mí es muy fácil decirles, todas son divinas, quédense así como están, la belleza está en el interior. Y es la verdad, pero es muy fácil decirlo. Al final, las inseguridades son de cada quien. Pero tratemos de construir la belleza que sí es para siempre, la que siempre va a trascender, la que siempre van a valorar, independientemente de si te están viendo o no. Pero bueno, como digo, es muy fácil decirlo. Hay que sentirlo. Es un lindísimo mensaje para terminar, Joa, porque es cierto, es cierto, ¿verdad? Y cuando uno ve tu sonrisa y cuando uno ve tu carisma, cuando ve tu talento, tenemos que alegrarnos también porque eso se llama sororidad. Y tenemos que sentirnos bien por nosotras mismas y hacer, repito, porque para mí ese es un mensaje importantísimo, hacer las paces con el espejo. Cada vez que veamos ese espejo, valorar a la persona que está ahí, a esa mujer, que tiene que ser fuerte, que es hermosa por lo que es, aunque tenga rugas, aunque tenga cachetes. No importa, ¿verdad? Tiene que valorarse así como es. Qué bonito, qué bonito, porque yo me quedé así como congelada, escuchándola, ¿verdad? No crean, yo ya me veo en el espejo y... No, pero para que una persona hable de ese nivel, ¿verdad? Como mi chiquita, es porque la única sabiduría la adquiere uno con lo que ha vivido, no hay otra. Qué bonita reflexión. Por eso, muchas gracias. ¿De verdad? Que he dicho que ha vivido. Porque mi chiquita, para poder llenarnos de ese mensaje, tuvo que haberlo vivido. Y ahí es donde uno le da gracias a Dios, porque los errores del ayer son la sabiduría del día de hoy. Y hay que ir avanzando, avanzando. Y de verdad, yo creo que, yo siempre le he dicho a Giorgiane, a las criadillas mías y todas las cosas, vean. Chiquillas, sean auténticas. Pregunten, yo todo lo pregunto. Es que yo soy muy fan suya también. Yo todo lo pregunto. Yo en el mundial estaba como loca la viendo, pero vean, vean a la chiquilla, vean a mi chiquita como, qué varo, hace divina y toda la cosa. Porque la admiro demasiado, el trabajo que hace esta mujer es espectacular. Es increíble. Y por eso no me aguanté ahorita de meterme aquí, discúlpeme, maté, me quedé hasta el final y toda la cosa. Y no para sumar, como siempre. Exacto. Muchas gracias. Y gracias a vos, Joa, siempre linda, siempre hermosa, pero siempre, siempre, vos. Gracias. Y eso uno lo agradece muchísimo. Gracias por tu amistad de tantísimos años. Gracias. Te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Gracias. Ay, gracias, mis chiquitas aquí. Se lleva, se lleva eso y la sillita. Y gracias por el mensajito. Ay, con todo gusto. Ahí le tengo una chanclitica bien. Y gracias a ustedes. De verdad ha sido un programa delicioso, con una maravillosa compañía. Y por supuesto la de ustedes, que siempre hacen posible que este podcast llegue a todos los rincones. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo lunes. Chao. Contanos tu historia. Fue presentado por Telecable, con la T de los chicos.